Tu corazón en buenas manos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Desde el 30º Congreso de Cardiología de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Traído a ustedes por Metro Pavia Health System, la red de hospitales afiliados más grande de Puerto Rico y el Caribe. Somos la red de hospitales afiliados más grande de Puerto Rico y el Caribe. Contamos con el Hospital Pavia Arecibo, Hospital Pavia Atorrey, Hospital Pavia Santurce, Hospital Pavia Yauco, Hospital Metropolitano Cabo Rojo, Hospital Metropolitano, Hospital Metropolitano de la Montaña Utuado, Hospital Metropolitano San Germán, Hospital Metropolitano Dr. Susoni Arecibo, Hospital San Francisco Río Piedras, Hospital Metropolitano Dr. Pila en Ponce y el Hospital Perea Mayagüez. Todos con profesionales capacitados en los nuevos avances de la medicina y comprometidos en ofrecer un cuidado de excelencia. ¿Cuál ha sido el impacto a la comunidad de los servicios de cardiología que ofrece Metro Pavia Health System? A continuación conversamos con el licenciado Luis Verdiel, Vicepresidente de Operaciones. Tu corazón en buenas manos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y continuamos aquí gracias a Metro Pavia Health System, hoy llevándoles este programa especial donde hemos aprendido muchísimo de cómo cuidar nuestro corazón, pero también hablando de las condiciones que inciden en ese corazón y también de la importancia de cuidar ese corazón para evitar ataques cerebrovasculares. Ahora me acompaña el licenciado Luis Verdiel, quien es el Vicepresidente de Operaciones de Metro Pavia Health System. Buenos días. Muy buenos días, Luz Nereida. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por invitarnos a nosotros aquí en Vivir con Salud a estar esta hora y media. Quiero preguntarle, ¿cuáles hospitales del sistema Metro Pavia están ofreciendo estos servicios especializados en cardiología? Mira, nuestra red de Metro Pavia, que son 12 hospitales afiliados, tenemos cuatro que hemos especificado para la parte cardiovascular. Tenemos estratégicamente en el área sur, tenemos al hospital Doctor Pila, en el área norte tenemos al hospital Pavia de Arecibo, en Mayagüez tenemos el hospital Perea y en San Juan tenemos nuestro hospital terciario, el hospital Pavia de Santurce. O sea que, lo que yo dije hace un ratito, ustedes han distribuido para poder atender a toda la población de la isla que tiene enfermedad cardiovascular. Eso es correcto. Para nosotros en el sistema, nuestro honor es la accesibilidad y disponibilidad de servicios, por lo que para nosotros tener servicios especializados que podamos estabilizar a un paciente y podamos tener la atención que ese paciente necesita, es primordial. Y de esa manera, las personas de esas zonas, por lo menos tienen un cardiólogo, tienen centros en donde pueden ir cuidando ese corazoncito. Si necesitasen algo más, pues entonces los mudamos acá a Santurce. Así es, nosotros estamos desarrollando distintos servicios, para darte un ejemplo, en el área de Doctor Pila, en tanto en Perea y en Pavia Arecibo, estamos trabajando lo que es electrofisiología, que es un servicio que no lo teníamos anteriormente. Tenemos programas de guardia de cardiología 24-7 y cuando un paciente requiere un nivel superior, lo que hacemos es que lo trasladamos a Pavia Santurce, en donde tenemos un programa 24-7 con cardiólogos intervencionales, con cirujanos cardiotoráxicos, cirujano vascular y ahí podemos darle la atención que el paciente requiera. Pero por lo menos en estos otros hospitales o centros que ustedes tienen para trabajar con una persona que llegue de emergencia con un problema de enfermedad del corazón o con algún problema de hipertensión o de las lipidemias o lo que sea, por lo menos tenemos esos centros, lo estabilizamos y una vez esté estable, entonces lo podemos mirar acá en Santurce con más calma, donde ustedes tienen el resto de las facilidades. Usted tiene un centro cardiovascular ahí montado, pero una cosa increíble. Es correcto, cuando hablamos de Pavia Santurce, es el único hospital en Puerto Rico que tiene 3 cirujanos cardiotoráxicos disponibles. Nosotros, el país solo tiene 13 cardiotoráxicos, cuando miramos los indicadores de Estados Unidos necesitaríamos cerca de 40 para atender a nuestra población y de los 13, 3 están en Pavia Santurce disponibles de 24-7 para poder atenderlo. Adicional a eso, tenemos un programa de STEMI con 5 cardiólogos intervencionales, por lo que si el paciente sufre de un infarto, tenemos un team que en 30 minutos o menos se activa y llega allí. Esa parte es importante porque cuando un paciente sufre de un infarto y llega a un hospital, tenemos una ventana de 90 minutos para que ese músculo no sufra y nosotros estamos por debajo de los 90 minutos. El team se activa y a ese paciente le salvamos la vida. Para que tengas una idea, el pasado año tuvimos sobre 100 infartos que nos llegaron al hospital. Ayer a sala de emergencia. Correcto, cuando tú miras hospitales de Estados Unidos apenas llegan a 50, nosotros estamos duplicando porque obviamente no hay los servicios en todos los sitios, por eso nuestro honor ha sido hacerlos accesibles y disponibles a nuestra comunidad. Y yo quiero que la gente sepa eso, de que tienen aquí un equipo extraordinario con unas facilidades, de que si usted tiene una situación de emergencia, sobre todo del corazón, tiene que acudir a cualquiera de estos centros o si no, acá en Santurce, para que usted pueda recibir este servicio. Usted, hablando con el licenciado Luis Berdiel, me estaba mencionando que ante la falta, ¿verdad? Y este éxodo que hemos tenido por los pasados 5 o 6 años de médicos que se gradúan y se van al exterior a trabajar o a hacer subespecialidades, ustedes están reclutando gente. Se hizo una encuesta del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, en donde se dice que el promedio de nuestros médicos están entre los 60 a 63 años. Se nos están poniendo viejitos. ¿Y quién nos va a atender a nosotros? Es correcto, con eso en mente, Metropa Viaje del Sistema ha diseñado un proyecto de beca y nos hemos dado la tarea de poder reclutar nuevas facultades y hacer posible y viable que estos jóvenes regresen al país. Sabes que en ocasiones lo ofrecen en hospitales de Estados Unidos y se quedan y siempre escuchamos del éxodo de médicos, pero sin embargo, Metropa Viaje del Sistema ha estado con este proyecto. Para que tengan una idea, en los últimos 4 años hemos logrado reclutar cerca de 45 médicos. Ahora en septiembre comienzan 9 médicos nuevos en el sistema. Entre ellos tenemos un neurocirujano especializado en espalda, tenemos ortopedas de espalda, tenemos gastropediátricos, cirujanos bariátricos, cardiólogos intervencionales, tenemos un sinnúmero de facultativos que están llegando que hemos becado durante su fellowship y le hemos ayudado y le hemos facilitado que regresar a la isla sea posible. Yo le voy a decir algo. Cuando yo he conversado con estos médicos jóvenes que regresan a la isla, su deseo es no quedarse allá. Su deseo es poder tener y ejercer en Puerto Rico, pero muchas veces hay situaciones, verdad, que le impiden. Quieren estar con la familia. Si tienen hijos pequeños, quieren que sus hijos se críen con los abuelos, con los tíos, con los primos. Y aparte que la belleza y el clima de nuestra isla, no hay ninguno como este paraíso. Totalmente de acuerdo. Y nosotros, nuestra visión es hacer lo posible. Desde la parte de que cuando estén fuera de Puerto Rico tengan un apoyo, cuando regresen tengan un apoyo, le asistimos con la parte de la contratación de los planes médicos, de sus números de proveedores, que es importante. Siempre hemos escuchado que los planes no me dan contrato. Mira, no, lo que hemos encontrado es todo lo contrario. Los planes médicos nos han ayudado, se han puesto a la disposición de que todos los médicos que tú traigas, déjame saber, vamos a contratarlo, porque todos estamos claros en algo y es que el país lo necesita. Nosotros necesitamos crear una base de médicos que nos cuida a nosotros. Eso es así. Y usted me estaba mencionando que, ¿qué promedio de edades más o menos tienen estos médicos que ustedes están trayendo de vuelta al país? Mira, la media de edad está en los 32, 33 años. Eso es excelente. Están unos nenes, son unos bebés. Es correcto. O sea, acabaditos casi de gradual, van y practican 2 o 3 años y ya los tenemos aquí. Eso es correcto. Y esa es la parte de poder tener accesibilidad, porque en ocasiones, por ejemplo, tener un neurocirujano en Arecibo permite que esa comunidad, que son sobre 200 mil personas, puedan tener un centro más cerca donde atender, si no tener que viajar, porque vemos mucho adulto mayor solo, que no tiene apoyo, que sus hijos se fueron después del huracán María y no tienen manera de poder ir a San Juan a buscar un médico. Y lo que nosotros hemos hecho es, por eso tenemos servicios en Ponce, en Mayagüez, en Arecibo, para poder estabilizar y lo que requiera, pues tenemos el nivel superior para poder transferir al paciente. Ahora que usted dice eso, aquí en Puerto Rico ha habido un problema, yo diría de muchos años, en donde si alguien le da un ataque cerebrovascular en la montaña, en el oeste, en el norte o en el sur, no tenía sitios donde ir, para que por lo menos esa ventana que se tiene inicial, de poder atenderlo y luego entonces, trasladarse a la zona metropolitana. Eso es correcto, son varias, tanto la infarto del corazón, tanto lo de neurocirugía, para que tengas una idea, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, por lo que es una prioridad para nosotros como país, poder tener una base de servicios a nivel de todo Puerto Rico, para que la persona pueda sobrevivir a un infarto al miocardio. Y nos toca a nosotros como sistema, poder mantener esa base, tanto preventiva como de tratamiento y estabilización, para ayudar a la comunidad. Y es bueno que la gente sepa, que tiene estos centros, que puede acudir a ellos, que aparte de trabajar con el corazón, ustedes están ofreciendo también otros servicios. Eso es correcto. O sea, ustedes son centros metropolitanos completos. La parte de ortopedia, es una parte que ha crecido mucho, que hemos visto mucho adulto mayor, muchos reemplazos de rodillas, muchos reemplazos de caderas. Que muchos reemplazos de rodillas hay. Correcto. Yo creo que es de la operación de ortopedia, la número uno. Sí, entiendo que sí. Y hemos establecido centros de excelencia en distintos hospitales, como por ejemplo en Pavia Arecibo, que tenemos un grupo de ortopedia con guardia 24-7, que cualquier situación que un paciente tenga, que necesite una ortopedia, puede acudir a nuestras salas de emergencia en cualquier momento. O sea, que eso no lo ofrece casi nadie, porque antes cuando usted tenía un problema de ortopedia, a centro médico, a centro médico de cualquier parte de la isla, enviaban a uno a centro médico. Por lo general, antes se establecían solo prácticos, donde un médico se especializaba en algo. Nosotros hemos auspiciado las prácticas grupales y bajo una misma techo, en la misma oficina, tenemos el ortopeda pediátrico, el ortopeda Sport Medicine, tenemos el de reemplazo de cadera, tenemos ortopedia general y tenemos ortopedia de espalda. O sea, que la persona se mueve ahí y ahí tiene todos los servicios de ortopedia. Eso es correcto. O sea, que no tiene que estar caminando de sitio en sitio. No, puede llegar y sea cual sea su necesidad, tenemos un especialista que lo pueda atender. Y vamos a seguir creciendo. ¿Cuáles son las cosas futuras que ustedes quieren hacer con Metro Pavia Health System? Mira, vamos a seguir fortaleciendo la parte de cardiología, cardiología intervencional. Dentro de este año y el próximo año nos llegan cinco cardiólogos intervencionales a nuestro sistema. Tenemos cirugía vascular, tenemos la parte de espalda, que hemos visto una gran necesidad en la población para este tipo de condición. Así que seguimos trabajando con las necesidades de nuestra comunidad. Cada hospital ha determinado qué es lo que necesita esa comunidad donde estamos localizados y hemos trabajado esas necesidades para poder atender a nuestra población. Yo le agradezco enormemente, licenciado Verdier, vicepresidente de operaciones de Metro Pavia Health System, por todo este esfuerzo que ustedes están poniendo y el empeño en trabajar por la salud de Puerto Rico. En mi experiencia personal, yo tengo que decir que la sala de emergencia en Santurce fue excelente cuando he tenido necesidad. He ido allí cuando he tenido que referir gente. No me quejo del servicio y de la atención. Y tengo que decirle que allí en Santurce nació mi hija. Hace muchos añitos atrás. Así que también tuve un servicio. Ya escuché que usted nació en Perea, en Mayagüez. Ay, yo nací en Perea, en Mayagüez, sí. Hace 67 años atrás. Y mi hija hace 26. Muy bien, muy bien. Y no me quejo. El servicio siempre fue y ha sido de excelencia. Por ti, servimos con excelencia. Muchísimas gracias. Que tengan lindo día y a ustedes les deseamos una semana maravillosa. Gracias a Metro Pavia Health System por habernos dado la oportunidad de brindar este programa que espero que haya servido para ustedes entender, educarse, aprender y sobre todo a prevenir. Muchas bendiciones. Tu corazón en buenas manos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Desde el 30º Congreso de Cardiología de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología fue traído a ustedes por Metro Pavia Health System, la red de hospitales afiliados más grande de Puerto Rico y el Caribe. Gracias por su sintonía.